Hola equipo, ¿cómo estáis chicos? Bienvenidos ya a vuestro canal de YouTube de Just for Trade FX. Comenzamos ya la semana pendientes tanto de la apertura europea como de la apertura americana. Hoy no tenemos ninguna noticia económica de especial importancia, así que esto lo que significa es que nuestro análisis va a estar muy centrado tanto en la parte de lo que es el análisis técnico como lógicamente también las aperturas semanales europea y americana. Ahora estamos muy cerquita, según estoy grabando este vídeo, estamos muy cerca de la apertura del mercado europeo. Recordad, como os digo siempre, si vemos que a pesar de la apertura europea sigue todo bastante parado, bastante lateralizado, esperaremos a que se produzca la apertura americana para poder comprobar si ya en ese caso puede terminar de aumentar la liquidez y eso nos puede dar la posibilidad de confirmar entradas en algunos gráficos en los que a lo mejor todavía no lo tenemos tan claro. Quería enseñaros en primer lugar el gráfico de Neurodólar, que es el que estáis viendo ahora mismo en la pantalla, y deciros que estamos en una zona intermedia. Ya lo sabéis, el otro día, bueno, estuvimos aprovechando lo que era el posicionamiento bajista y hoy en lo que abre la sesión estamos pendientes de comprobar si puede llegar a generarse nuevamente ese impulso. Según estáis viendo en el escenario actual, os digo, la confirmación aquí debería darse en H4 y necesitaríamos, para poder retomar, continuar con el posicionamiento bajista, es imprescindible que se confirmen mínimos por debajo del 1,1118, en cuyo caso si esto llegara a confirmarse nos iríamos al siguiente nivel objetivo del 1,1069 y obviamente si el gráfico incluso sigue cayendo más y rompe por debajo de esa zona soporte nos iríamos al 1,10, que es un nivel psicológico de gran importancia. Si vemos que el gráfico no confirma impulso, vamos a barajar la posibilidad de una fase correctiva después de la caída tan fuerte que había hecho. Ya sabéis que las mejores oportunidades siguen siendo en venta siempre y cuando se respete esta tendencia bajista que estáis viendo aquí en la pantalla. Así que si llegas a hacer alguna subida, yo por un lado no aconsejo aprovechar compras, es bastante arriesgado, esperaríamos que el precio retroceda y si viene a buscar punto de apoyo a la línea de tendencia estaríamos ya en ese caso valorando opciones para que si confirma rebote impulso bajista podamos entrar en venta, ¿vale? Si este escenario se llega a dar, lo estaremos trabajando en la sala de trading en directo que tenemos hoy en el canal Premium de YouTube o bueno, obviamente si para ese entonces no hubiera llegado a confirmar, lo estaríamos viendo en las próximas sesiones. Tenemos también por otro lado el gráfico de la libra dólar, ¿vale? El gráfico de la libra dólar sabéis que lo que íbamos era buscar puntos de apoyo en zonas clave. Por ahora el tema de ventas yo ahora no lo aconsejo porque a pesar de que el gráfico puede caer hay muchas zonas de objetivo, de puntos de apoyo, niveles inferiores que están muy cerca, donde se encuentra ahora mismo el mercado y no tenemos margen suficiente para poder entrar en el gráfico, para poder aprovechar operaciones en venta. Barajaríamos la opción de posicionamiento alcista, ¿vale? Es la única que ahora mismo sería un poquito más viable. Para ello necesitaríamos que en temporalidad de H4 confirmen máximos por encima del 1,288 y si esto llega a ocurrir, si el precio confirma máximos por encima de ese nivel estaríamos trabajando en una fase correctiva para poder operar en compra y nos iríamos a un primer nivel del 1,2922 y luego ya, bueno, si de ahí sigue subiendo el mercado estaríamos incluso hablando del 1,2984 como siguiente objetivo. La clave principal, como ya os digo, lo que consiste precisamente es en comprobar si después de esa caída el activo puede hacer algún tipo de testeo, puede confirmar algún retroceso para que en ese caso, pues si nosotros lo vemos viable podamos aprovechar operaciones en el mercado de compra. Vale, ya os digo que yo el tema de ventas ahora mismo me esperaría. Tenemos también el gráfico del dólar yen y ya sabéis, después de la volatilidad que se había estado generando, Tech Impulso y demás, vamos a estar trabajando sobre la posibilidad de que el precio pueda continuar confirmando esa subida. A ver, tener claro que para poder entrar en compra ahora mismo y que saliera viable por un lado necesitaremos máximos por encima del 142,14 en cuyo caso nos iríamos al 142,84 que sería nuestro siguiente objetivo. Si el precio retrocede, vamos a dejarle que retroceda, ¿vale? El primer nivel que quería destacar y que vamos a estar trabajando de momento sería esta tendencia alcista que veis que se ha estado formando desde el 18 de julio en cuyo caso si el mercado retrocede y viene a buscar cuento de apoyo en esa zona y confirma impulso alcista podríamos aprovechar compras. Estaríamos trabajando luego nuevamente con objetivos como el 141,3 o el 142,14 que son niveles también bastante importantes. Dólar australiano contra el estadounidense. Bueno, estamos hablando un poco de síntoma de debilidad del activo, ¿vale? Parece que tiene menos fuerza pero sí que deciros que por el momento siempre y cuando se confirmen mínimos por debajo y bueno, o si siga, mejor dicho, perdonad respetando esta línea de tendencia que se ha estado formando desde el 20 de julio seguimos pensando en posibilidad para poder entrar en el mercado en ventas. Para poder aprovechar ese posicionamiento bajista sería necesario que en temporalidad H1 al menos el gráfico pueda confirmar mínimos por debajo del 0,6724 en cuyo caso, si esto se llega a confirmar estaríamos aprovechando oportunidades de venta y un siguiente objetivo colocado en el nivel psicológico del 0,67. ¿Vale? Temas de posicionamiento hacéis de imaginaros vosotros que el gráfico no confirma este impulso de caída sino que empieza a subir vamos a darle margen porque para que podamos aprovechar algún tipo de fase colectiva en este gráfico necesitaríamos una señal aún mayor el riesgo sería mucho más grande así que por el momento todavía no vamos a barajar ninguna posibilidad para poder entrar en el mercado en contra. Dólar australiano y en japonés abrimos la semana hablando de un canal alcista ¿vale? que veis aquí que se ha estado formando y es un canal sobre el que yo estoy ahora mismo trabajando porque necesito barajar a ver si puede darnos algún tipo de confirmación de impulso bajista si pudiéramos entrar en ventas a ver en este mercado por lo menos para poder confirmar este impulso bajista necesitaríamos en H1 mínimos por debajo del 95,12 ¿vale? para que os hagáis una idea porque en ese caso pues estaremos valorando la opción de poder entrar en el mercado en venta tenemos un objetivo bastante amplio y si el mercado llega a confirmarnos y llega a darnos esa posibilidad bajista estaríamos hablando de un siguiente objetivo colocado en el 94,31 si vemos que no confirma y queremos aprovechar operaciones en compra mucho cuidado con esto porque para que nos diera alguna oportunidad al fiesta necesitaríamos máximos por encima del 95,46 si esto llega a ocurrir el precio de repente hace un impulso queremos entrar dentro de la figura entendiendo que todavía esto no ha confirmado nos iríamos a un siguiente objetivo colocado en el 95,78 pero bueno en todo caso estamos constantemente pendientes de este canal ver si puede romper ahora o si no rompe y hace algún tipo de retroceso más adelante en los próximos días también vamos a estar trabajando en qué momento podría llegar a realizar ese retroceso del que os estoy hablando además del gráfico del dólar australiano y en japonés también damos el dólar canadiense el gráfico del dólar canadiense ha estado muy parado recordad que siempre cuando se siga respetando esta tendencia alcista tenemos que seguir pensando en compras y yo lo que os aconsejaría aquí para poder aprovechar precisamente esas oportunidades en compras es que la confirmación se dé en H4 y se confirme en máximos por encima del 1,3224 si el precio puede confirmar máximos por encima del 1,3224 tendríamos su oportunidad para poder aprovechar compras con un primer objetivo colocado en el 1,3265 y luego ya lo iríamos subiendo porque si el gráfico incluso puede ser capaz de seguir subiendo más nos iríamos al 1,3332 vale así que la clave principal es ahora que estamos en esa zona de techo tan importante esa zona de testeo es necesario que comprobemos si el activo puede estar preparado ya por fin para ser capaz de seguir subiendo después de toda la lateralización que ha estado formando así que recordad que para que podamos ver una mayor solidez en este mercado y podamos eliminar cualquier tipo de ruido posible que se haya estado formando necesitaríamos que esa confirmación como ya os digo se dé en temporalidad de H4 para que podamos trabajarlo con esa seguridad gráfico del dólar nozelandés un poco parecido a lo que hemos estado viendo otros activos es un mercado que ha estado bastante parado el tema de lo que viene a ser aprovechar operaciones en el mercado en compra yo por el momento lo descartaría vale si más adelante se puede llegar a ver una fase correctiva clara y podemos entrar os iría avisando pero por el momento lo conveniente es que veamos esta línea de tendencia alcista y tratemos de estudiar a ver si nos sale rentable para poder entrar vale a ver si puede confirmar rebote y a partir de ahí pudiera llegar a confirmar impulso bajista necesitaríamos que se confirmen mínimos por debajo del 0,6154 en cuyo caso si el mercado nos confirma nos iríamos al siguiente objetivo que es el 0,6133 que sería nuestro siguiente nivel de take profit vale entonces tema de compras como os digo pues yo por ahora no lo aprovecharía porque el riesgo es muchísimo mayor y puede ser que se nos termine girando así que vamos a valorar a ver si por un caso de gráfico podría empezar a confirmar ese impulso que necesitamos gráfico del euro yen al igual que con el dollar yen se siguen confirmando que las mejores oportunidades son en compra para poder aprovechar un posicionamiento alcista de manera directa necesitaríamos que en temporalidad de H4 se consoliden máximos por encima del 157,97 en cuyo caso aprovecharíamos compras hasta el nivel del 159,56 que es nuestro siguiente nivel de take profit si el precio no nos indica que tiene fuerza y termina bueno pues al final por caer por dar la vuelta lo que vamos a estar barajando es la opción de que el gráfico pueda venir a buscar el punto de apoyo precisamente en esta línea os lo enseño ya mismo esta línea de tendencia alcista que se ha estado formando desde el 12 de julio hasta la fecha así que si retrocede vamos a dejar el que retroceda y automáticamente lo que vamos a venir a buscar es punto de apoyo sobre la zona inferior para poder ver si ahí puede confirmar ese impulso alcista que nos pueda permitir entrar en el mercado en compra y en cuyo caso tendríamos además por otro lado un siguiente objetivo colocado en el 157,97 que es el nivel que estaría pendiente de que rompa como hemos visto en el primer caso para poder continuar con ese posicionamiento alcista canadiense y japonés escenario muy parecido se confirman las compras las compras siguiente día son las mejores opciones para poder entrar en este caso estamos en esta zona de tendencia esta tendencia alcista es importante y es la zona donde el precio ahora mismo está rebotando así que necesitamos comprobar si el activo va a ser capaz de confirmar ese impulso alcista en temporalidad de H4 necesitaríamos máximos por encima del 107,7 y si esto confirma tenemos un objetivo máximo colocado en el 108,85 pero bueno que sepáis que hay un nivel intermedio un nivel a mitad de camino que es el 108,2 el cual necesitaríamos que el precio rompa para poder optar a pensar en el beneficio máximo ¿vale? en el beneficio máximo que os estoy comentando para aquellos que queréis arriesgar un poquito más que queréis entrar un poco antes ya si el precio empieza a confirmarnos en temporalidad de H1 máximos por encima del 107,48 aunque con un poquito más de riesgo pero en este caso ya empezaríamos a tener ciertos indicios alcistas y el gráfico nos estaría indicando pues que ya por fin es capaz de confirmarnos ese impulso ¿vale? pues alguno quiere entrar un poquito antes recordad en ese caso es mejor que la gestión de riesgo sea un poquito más conservadora y luego tenemos el gráfico de la libra yen que sabéis que hablábamos del tema del posicionamiento alcista las mejores oportunidades siguen siendo en compra por ahora el tema de las ventas queda totalmente descartado por suponer un riesgo adicional y vamos a esperar a ver si después del impulso tan fuerte que estuvo generando el otro día el gráfico puede empezar a consolidar nuevamente impulso alcista para ello por ejemplo en temporalidad de H4 necesitaríamos que se confirme el máximo por encima del 182,5 que es el nivel que veis ahí si esto se llega a confirmar tendríamos un siguiente objetivo colocado en el 183,85 y por supuesto si lo empezáis a ver en temporalidad de H1 aquí lo podéis ir viendo claro ¿vale? necesitaríamos precisamente máximos por encima del 182,47 para poder aprovechar ese posicionamiento alcista como ya os he comentado el tema de las ventas aquí queda descartado supone un riesgo muy grande en cualquier momento se podría girar así que básicamente lo que vamos a estar trabajando es la posibilidad de que este precio pueda continuar con el impulso alcista que ha estado empezando a trazar en los últimos días de la semana pasada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!